así que... lo vas a ir lo vas a ir por un poco lo vas a ir por un poco lo vas a ir por un poco y cuando se visita la cosa que viene por un poco de la presencia y la foto de la foto se la suave el final y ahora yo le voy a poner el orden gracias, gracias en el pie en el pie empieza se le pone en el pie la persona pasa y se se lo hará la sonrisa la va la brisecilla no y a poco chulí 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 la bolivar chulí No, 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 no. No, 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 no. 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 No, no, no.